Buenos días, buenas noches. En el programa de hoy quisiéramos formular una hipótesis en la comprensión de la complejidad del origen de la vida. Hemos venido trabajando esta idea en distintas publicaciones eminentemente académicas y científicas. Existen más de 100 definiciones hoy sobre la vida y lo interesante es que ninguna definición funciona. Ni la definición genética, ni la definición biofísica, ni la definición bioquímica, ni la definición físico-química o molecular, tampoco la definición ecológica, la social, lo que tú quieras. Existen más de 100 definiciones sobre la vida y ninguna funciona. Ese es un motivo de optimismo, lo cual significa que no tenemos la más mínima idea de lo que sean los sistemas vivos. El origen de la vida. Clásicamente existen muy acentradas unas siete teorías, son hipótesis en realidad, sobre el origen de la vida. En algún programa anterior nos hemos ocupado de ellas. La sugerencia que quisiera hacer es que el origen de la vida es una sola y misma cosa con el origen del espacio en el que surge la vida. El espacio en el que surge la vida fue conocido como el planeta. Mucho mejor, sugiero, debemos entenderlo como la biosfera. El origen de la vida es una sola y misma cosa con el origen de la biosfera como un sistema vivo. De esta suerte hay dos campos básicos. Cada uno tiene una serie de subdivisiones muy importantes que debemos poder integrar. Uno es el de la geología. La geología nace en 1830 con el texto de los principios de la geología de Charles Lyell. La geología en la comprensión de Lyell se ocupa de las relaciones entre el mundo vivo y el mundo natural. Sorpresa, los sistemas vivos, las plantas, las bacterias, los virus y demás, son verdaderas fuerzas geológicas. Es decir, análogas a las fuerzas físicas, las fuerzas electromagnéticas en el planeta. De otra parte, la microbiología nace en 1665 a partir del trabajo pionero de Cooke sobre la micrografía. Evidentemente, se trata de la observación del mundo allá abajo, el polvo a tierra de la vida, que es lo que vamos a conocer posteriormente como la microbiología. Comienzan las observaciones en el mundo pequeño, en el mundo microscópico, que se van a explicar finalmente en el desarrollo del siglo XIX, particularmente gracias a gente como Pasteur o Koch, y hacemos el descubrimiento de bacterias, virus, parásitos, priones, hongos. Ellos son el polo a tierra de animales, plantas, seres humanos y ellas son las verdaderas fuerzas geológicas que constituyen el mundo. La biosfera es un organismo vivo, no es una metáfora, tampoco es una aliteración. La biosfera es un organismo vivo que existe en un ecosistema, la expresión más inmediata del ecosistema es el sistema solar, que se configura a sí mismo en términos de procesos de homeostasis y procesos metabólicos. Es a un autor que se llama James Lovelock y a una bióloga, Lynn Margulis, a quienes originariamente debemos esta idea. La biosfera se compone de otros capítulos como la geósfera, la criósfera, por ejemplo, los espacios en los que predomina el hielo, el antártico y el ártico, desde luego la atmósfera, la estratosfera, la ionosfera, etc. Y la biosfera se constituye como un organismo vivo que literalmente respira, se mueve, tiene procesos homeostáticos y procesos metabólicos, análogamente a la vida. De suerte que la sugerencia que te hago es integrar, no separar, la geología y microbiología. Sorprendentemente, el origen de la vida es un proceso que carece de causas o de razones y eso se lo explica en el contexto de complejidad con dos términos que son distintos, pero para el caso podemos asimilarlos como equivalentes. Autoorganización, los sistemas vivos son autoorganizados o bien autopoyesis, los sistemas vivos son autopoyéticos, es decir, la vida es causa de sí misma y la vida que es causa de sí misma sucede tanto en lo que verosímilmente sería el tránsito de la química inorgánica a la química orgánica como al mismo tiempo la transformación de un planeta en un organismo vivo. Y entonces el origen de la vida es una sola y misma cosa con el origen del espacio en el que existe la vida. Esta idea se puede rastrear con distintas aristas, con distintas luces, es muy sugestiva e implicaría el hecho de que ¿por qué no hay vida, por ejemplo, en Marte? Máximo hemos encontrado en el caso de Marte estructuras vermiformes, porque no hay vida en un espacio, el espacio mismo está vivo y entonces no hay vida porque no tiene procesos de homeostasis o procesos metabólicos, ¿cómo se llama? Marte. Esto es apasionante. Cuando descubrimos por primera vez, y eso fue en los años 60 del siglo XX, que la biosfera era un organismo vivo, es porque descubrimos que había turbulencias, inestabilidades, fluctuaciones, por ejemplo, terremotos, por ejemplo, maremotos, lluvias, movimientos de nubes, ciclos fantásticos, por ejemplo, los ciclos biogeoquímicos, que se condensan en schnops, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, los ciclos biogeoquímicos, fantástico, allá en donde hay turbulencias, fluctuaciones, inestabilidades, allí hay vida. Donde hay equilibrio, verosímilmente no existe vida o tiene una expresión muy, muy baja. No es difícil. Podemos considerar que no hay un espacio en el que surge la vida, sino hay una transformación del espacio por parte de sí mismo para que la vida se haga posible. Sorpresa. La mejor teoría que hemos desarrollado para explicar jamás el origen y la naturaleza de la vida es la teoría de la evolución. Pero la teoría de la evolución es una teoría histórica. ¿Qué significa que sea una teoría histórica? Que es esencialmente cambiante y, mucho más importante, irrepetible. La evolución no sucede desde cualquier lugar. La evolución siempre sucede a nivel local. Es a nivel local cuando un tigre me ataca o encuentro una sorpresa. Es a nivel local cuando encuentro un hombre o una mujer, según el caso, que me llama la atención y me enamora o así sucesivamente. La evolución sucede a nivel local. Y es a nivel local como la existencia tiene lugar. En el lenguaje técnico de la complejidad eso se llama paisajes rugosos adaptativos. Entonces, podemos entender mucho mejor por qué no hemos descubierto hasta el momento, en el vecindario más inmediato, digamos, en el sistema solar, otras formas de vida, análogamente a las que conocemos. Porque la evolución es local y localmente aprovecha las circunstancias y genera las circunstancias para dos cosas. Para el surgimiento de la vida y para la sostenibilidad de los sistemas vivos. Geología, microbiología, los polos, los polos a tierras para entender que la vida no aparece en un espacio, sino que asistimos a la transformación del espacio mismo para que la vida se haga posible. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches. ¡Gracias!